Bueno, estamos acá conversando con Mr. Mejía, ya es de la familia de la revista de la Sol. Vamos a hablar sobre un documental, qué interesante, me gustaría verlo, fíjate, sobre un joven que aprende inglés, que vino desde la zona central de nuestro país, digo de la zona más bien del Caribe de nuestro país y que su experiencia está registrada a través de un documental y aquí está con nosotros Mr. Mejía de Comunicación del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Bienvenido Mr., un placer tenerte por acá con nosotros. Gracias, un gusto poder compartirte buenas noticias y ahora el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano está presentando este documental que se llama El viaje de Wilber. Wilber y él aprendió inglés gracias al programa Access que con el auspicio de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua y el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Wilber es una de nuestras historias de jóvenes que inspiran a otros jóvenes para aprender el idioma inglés. Él pasó dos años aprendiendo inglés en el programa Access, pero su historia no solo termina y que inicia ahí, sino que para él estudiar inglés tuvo que recorrer cinco kilómetros. Él vivía en una comunidad y tenía que ir a la parte central a recibir el curso. Cinco kilómetros de ida, cinco kilómetros de venida y muchas veces él tuvo que venirse muy temprano porque él no cuenta con luz eléctrica. Entonces es una historia muy bonita. Estamos viendo imágenes ahorita del documental que hemos presentado en diferentes espacios. Hemos estado en universidades. Ayer estuvimos en la Universidad de Ciencias Comerciales. Hemos estado también en diferentes colegios presentando el viaje de Wilber. Y Wilber es un personaje tan real que puede inspirar a otros jóvenes. Hemos tenido también la oportunidad. ¿Ya tiene Wilber ahorita? Wilber tiene 18 años. Ese documental se filmó el año pasado a finales de año. Y lo importante de todo esto es que nosotros como Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano estamos comprometidos con la fuerza laboral bilingüe y queremos que los jóvenes de Nicaragua tengan una oportunidad más allá de la aula. Mira, el documental, decís que grafica la historia de este joven que lo que se pretende con él es que muchos más jóvenes se entusiasmen a estudiar inglés con muchas mejores condiciones que las que tuvo Wilber para poder estudiar. Se trasladaba a una buena distancia. Me imagino que con muchísimo sacrificio. Yo que conozco la realidad del campesino te puedo decir que realmente difícil. Muchas veces los padres tienen que decidir entre ir a trabajar o ir a estudiar. Me imagino que Wilber vivió esas circunstancias. Fue el caso de Wilber. Él apoya a sus padres, a su mamá, que tienen una pequeña solar, que le llaman ellos. Y sobre todo de que él es uno de los hermanos mayores. Pero la historia de Wilber no termina ahí. Wilber, al finalizar el curso de inglés que da el programa Access, se vino a Managua con dos compañeritos más. Terminó la secundaria. Terminó la secundaria, bachiller en ciencias y letras. Y ahorita nosotros como Centro Cultural andamos en búsqueda para que alguien nos apoye para conseguirle una beca universitaria. Porque la historia de Wilber es fascinante y una historia inspiracional. Te comento que el mes pasado tuvimos la visita de las candidatas a Miss Teen, Nicaragua. Xiomara Blandino llegó al Centro Cultural, nos llevó a las candidatas y vieron el viaje de Wilber. Y las chicas se quedaban tan emocionadas y le daban la importancia que tiene, no solamente aprender inglés, sino que muchas veces nosotros nos quejamos de muchas cosas muy superficiales y no valoramos las pocas cosas que tenemos. Entonces nosotros en ese sentido estamos invitando a las personas de que no miren aprender el idioma inglés como un gasto, sino que una inversión a futuro que nos puede no solamente sacar adelante nuestra familia, sino que también nos puede sacar adelante a nosotros como personas. Claro. Mira, te digo, con la historia que me contaste, no he visto el documental. Creo que muchos estarán interesados en verlo. ¿Dónde se va a presentar en los próximos días? Mira, ahorita estamos haciendo una calendarización para poder presentarlo en diferentes lugares. Y lo más importante es también mencionarles de que ustedes tienen a disposición el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Nos pueden llamar al 2278-288 para darse cuenta de los diferentes cursos que tenemos abiertos para todo público. Los nuevos cursos inician este 29 de junio. Y lo más importante de todo esto es que nos acerquemos, que miremos el aprender el idioma inglés como una inversión a futuro, que nos puede salir y nos puede beneficiar a cada uno de nosotros. Esta es la historia de Wilber. Pero hay muchas historias también de éxito de jóvenes. Por ejemplo, Carlos Orojo, que ya lo tuvimos aquí en Vox TV, en De Sol a Sol, que el próximo mes se va a Estados Unidos porque se ganó una beca para estudiar su licenciatura en una universidad muy importante en Estados Unidos. Y eso también fue gracias al programa Access, que gracias al apoyo de la Embajada Americana y el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Y te voy a decir otra cosa, Mistle. Hay una cantidad que ustedes en los televidentes no se imaginan de becas. ¿Qué se pierden? Sí. Porque la gente no sabe inglés. No sabe inglés. Y entonces, la misma Embajada de los Estados Unidos y de la parte también de los países europeos, yo he visto que hay, por ejemplo, muchas de las becas que ofrecen en Europa son básico saber inglés, pues. Sí. Y en otros, y en el mismo, muchos de los países asiáticos también. Básico aprender saber inglés para poder aplicar a la beca. Muchas gracias, Mistle. A vos, Gusto, por siempre darnos la oportunidad de compartir buenas noticias. Y ya saben que nos pueden escribir o buscar en Facebook como Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano o llamarnos al 2278-1288. Y ahí vamos a hablar de la beca para Wilber, ¿viste? Vamos a ver qué hacemos. Ok. Señores, pasamos al otro lado con Joe. Se encuentra This Big English Man. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!